La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nada nos separará Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Majestuoso su nombre es Nada es igual a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía Y ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclama Resucitaste En majestad Inigualable Inigualable Incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo el poder Y autoridad Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Poderoso su nombre es incomparable ser Poderoso su nombre es no hay otro nombre Poderoso su nombre es poderoso su nombre es En nombre de Jesús mi Rey Poderoso su nombre es incomparable ser Poderoso su nombre es no hay otro nombre Poderoso su nombre es no hay otro nombre No hay otro nombre Buenas noches mis queridos amigos y hermanos Gracias por acompañarnos en este nuevo Jueves Santo Gracias por estar junto a nosotros y por la bendición De poder juntos compartir la palabra de Dios El día de hoy en este Jueves Santo tenemos una pequeña homilía Un pequeño devocional preparado para cada uno de ustedes basados en el Evangelio según San Marcos Capítulo 14 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura Cuando se acostumbraba a sacrificar el Cordero de la Pascua Los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a dos de sus discípulos con este encargo Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua Síganlo y allí donde entre díganle al dueño El maestro pregunta ¿Dónde está la sala en la que puede comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada Preparen allí nuestra cena Los discípulos salieron y entraron a la ciudad Y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús Así que prepararon la Pascua Al anochecer llegó Jesús con los doce Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar Ellos se pusieron tristes Y uno tras otro empezaron a preguntarle ¿Acaso seré yo? Es uno de los doce, contestó Uno que moja el pan conmigo en el plato A la verdad, el hijo del hombre se irá tal como está escrito de él Pero hay de aquel que lo traiciona Más le valdría a ese hombre no haber nacido Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles Tomen Esto es mi cuerpo Después tomó una copa Dio gracias Y se la dio a ellos Y todos bebieron de ella Esto es mi sangre del pacto Que es derramada por muchos Les dijo Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid Hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios Después de cantar los salmos Salieron al monte de los olivos Esta es palabra de Dios Te alabamos, Señor Gracias, misericordia y paz De parte de Dios Padre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Amén Hermanos, la Semana Santa es sin duda la celebración más importante de la Iglesia de Cristo Muchos de nosotros guardamos lindos recuerdos de aquello Del Domingo de Ramos que ya celebramos Del Jueves Santo Del Viernes Santo Del Sábado Santo Y especialmente Del Domingo de Resurrección Siempre lo celebramos junto a la familia y nuestros seres queridos Pero tal cual como en el colegio En la clase de Historia se nos enseña Bastante bien Que celebramos durante el día de la independencia de cada país Por ejemplo, del 18 de septiembre en Chile Y del 16 de septiembre en México Con el grito de dolores También es bueno saber Que celebramos durante la Semana Santa Y específicamente hoy El Jueves Santo Y para esto Dios En el versículo 12 En el comienzo de la lectura del Evangelio del día de hoy Nos da una pista bastante buena Acerca de esto Se nos habla De una cena De una cena que hay que preparar De un cordero de Pascua Y de muchos preparativos que hay que realizar para la cena Es que la Pascua de los judíos Ha sido celebrada desde el momento en que Dios Les liberó de la esclavitud En las tierras de Egipto Desde ese momento Dios no solo los liberó Sino que estableció Con el pueblo De Israel Un pacto De ser el pueblo elegido E incluso Les dio instrucciones De cómo Preparar La cena Pascual Porque usted entenderá Para hacer una cena Una cena de celebración Hay muchos preparativos ¿No? Los hijos Simplemente nos sentamos Y comemos Pero Hay muchos preparativos Y Dios Es muy detallista La cena De Pascua Tenía varios elementos Que deben ser preparados Se bebían diferentes Copas de vino Se probaban diferentes Hierbas Se comía pan sin levadura El Cordero Pascual Y Cada uno de estos elementos Era muy representativo Y simbólico Para el pueblo de Israel Pues tenían un gran Significado de Alabanza Y de agradecimiento A Dios Por el regalo De la libertad Que le dio Al pueblo de Israel Por lo tanto Para Jesús Esta también Era una parte De su vida Era una tradición Que por ser judío Obviamente Celebró Siempre Pero aquel día Aquel día Jueves Santo Jesús Jesús en su divinidad Usa aquella cena Precisamente Para entregarle A sus discípulos Un nuevo pacto Y usando su autoridad divina Ahora toma El pan Y el vino Y se los entrega A sus discípulos Pero ahora Lo hace De una forma Diferente Este es Mi cuerpo Esta es Mi sangre Que representan Un nuevo pacto Para que muchos Se beneficien Estas palabras De Dios Estas palabras De Jesús Son tan hermosas Pues da todo Nuevo significado A la cena Pascual Ahora continúa Siendo Una gran Y hermosa Celebración De libertad Pero ahora Es una celebración De libertad De la esclavitud Del pecado Que domina Al hombre Y su destino Jesús Jesús Que luego De esta cena Será atrapado Enjuiciado Y crucificado Ya no tendrá Nada más Que entregar A sus discípulos Ninguna posesión Nada Si hasta Sus ropas Son repartidas Entre los soldados Que lo crucifican Solo tiene Para nosotros Y para sus discípulos Nada más Ni nada menos Que su cuerpo Y su sangre La sangre Que es Derramada En aquella cruz Ahora Para la cena Ahora para nosotros La cena Del Señor Es una cena Que nos reúne En torno A Cristo Sin sus palabras Los elementos El pan Y el vino No son más Que pan Y vino Pero Jesucristo Se entregó A sí mismo Y por seguro Han escuchado Esta palabra Muchas veces Pero es cierto Cada vez Que celebramos La santa cena Del Señor Él está Junto a nosotros Y junto A todos los santos Recordándonos Que somos Libres Del dominio Y de la esclavitud Del pecado Pues Él Ha pagado Todo Lo que el pecado Merece Pero eso es algo De lo cual Seguiremos hablando Mañana El viernes El viernes santo Y el domingo Domingo En el cual Celebremos La santa cena Del señor Por supuesto Aprovechando que Hoy día Estamos a través Del internet El domingo Vamos a celebrar La cena Del señor Pero también Vamos a celebrar Su resurrección Así que les invito A que cada uno De ustedes Esté Atento Pensando en esto Y preparando Su corazón Para juntos Compartir Y estar Ante la presencia De nuestro Padre Celestial Ore junto a mí Padre Padre Celestial Fuente Y origen De toda bondad Que en tu amor Enviaste al mundo A tu Hijo Jesucristo El Verbo Encarnado Padre Te damos gracias Porque en este Sacramento Tú nos has dado Perdón Y paz Te suplicamos Que siempre Dirijas nuestros corazones Y nuestras mentes Por tu Espíritu De modo que podamos Servirte Constantemente Y servir A nuestros hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Que vive Reina Contigo Y con el Espíritu Santo Un solo Dios Ahora y siempre Amén Hermano Una vez más Le invito A que este domingo A que Toda esta Semana Santa Esté Junto a nosotros Ya mañana Viernes Santo Tendremos Un nuevo Devocional A esta misma hora Y el domingo Tendremos Nuestra Celebración Un servicio Aquí en persona A las 12 del día Donde esperamos Celebrar y compartir El gozo De poder tener Un domingo De resurrección Para nosotros Les dejo un cordial Saludo Y que Dios Les bendiga A cada uno De ustedes Amén